Un gobierno que cueste menos y que invierta más en la sociedad, ofreció el gobernador Guillermo Padrés, luego de entregar apoyos por más de 23 millones de pesos en enseres domésticos, que beneficiarán a 4.558 familias de Guaymas y Empalme, damnificadas por el Gran Jimena. Los apoyos que se brindaron en esta ocasión forman parte de los 250 millones de pesos que se destinaron en total para ayudar a las personas afectadas. Para dar la bienvenida a esta gira al gobernador Padrés, estuvieron los alcaldes César Adrián Lizarra Hernández y Javier Carabeo Rincón, de Guaymas y Empalme, respectivamente. Lo que dijimos en campaña da resultados, y eso es trabajar coordinadamente la federación, el estado y los municipios, aseguró el gobernador Padrés. Acompañando al gobernador Padrés estuvieron el secretario de Desarrollo Social de Sonora, Javier Neblina Vega, el titular de la Secretaría de Economía, Moisés Gómez Reina, el director general de DIF Sonora, John Swanson Moreno, entre otros. Los paquetes de enseres domésticos que se entregaron incluyen refrigeradores, estufas, antecomedores, baterías de cocina, entre otras cosas. También anunció que el gobierno del estado destinó 4 millones de pesos para crédito de autoempleo, para el restablecimiento de 53 empresas a las que pertenecen más de 1.500 personas. Como parte de los apoyos estatales, DIF Sonora envió a los afectados dos trailers cargados con más de 23 toneladas de ropa y zapatos. El ejecutivo estatal celebró llevar buenas cuentas con los municipios de Guaymas y Empalme, pues dijo, aunque aún queda mucho por hacer, se ha avanzado satisfactoriamente para beneficio de la sociedad más necesitada. Informó además que se invirtieron 2 millones de pesos para Guaymas y un millón para Empalme, para el programa de proyectos productivos. Decirles que la fórmula de ir coordinados todos, trabajando de la mano, gobierno federal, el presidente Calderón, su amigo gobernador Guillermo Padrés y el alcalde César Lizárraga en compañía de los diputados locales, da resultados. Esa es la fórmula para trabajar de la mano todos unidos, reconciliando intereses y trabajando sobre las coincidencias. El día de hoy es un reflejo de eso, que de las cantidades que estaban destinadas a Sonora, con la buena gestión y ellos escuchándonos, pudimos duplicar la cantidad de apoyos a Guaymas y Empalme.